En este vídeo te voy a contestar dos preguntas más de la sección de Mónica Responde y créeme que te van a sonar porque hay mucha frecuencia con respecto a estas dudas así que seguro que alguna te puede servir a ti y si no a alguien que tú conoces Entra la intro y nos vemos ahora, ¡hasta ahora! Bueno, vamos a ver las dos nuevas preguntas de la sección de Mónica Responde Vamos a ir directamente al grano, son dudas que son muy frecuentes pero aún así vamos a volver a insistir con las respuestas Hola Mónica, mi nombre es Are y tengo una Border Collie de año y medio En mi opinión es una perra muy equilibrada, se relaciona bien con otros perros, niños atiende a la llamada, aunque es cierto que cuando era cachorrita nos perseguían los pies y corría detrás de todo lo que se movía en la calle, bicis, corredores Es cierto que ese instinto lo ha ido mitigando, supongo, porque ha madurado cognitivamente y porque intentamos proporcionarle un día a día que satisface sus necesidades Sin embargo, tenemos todavía un asunto pendiente y que es muy gordo, que es el tema de los coches Se tira a los coches cuando se dan unas circunstancias muy concretas que son las siguientes A ver, para empezar tenemos una rutina en la que jugamos primero en el parque y después damos un paseo tranquilo antes de volver a casa Si tomo un camino que está muy pegado a la carretera, ella entra en un estado mental en el que pierde el control Incluso se le cambia la mirada y no hace caso a otra cosa que no sean los coches Es que si no la llevo atada, me quedo sin perra Entiendo que la cosa va más allá del instinto Creo que para ella los coches son un estímulo tan grande que se estresan Y mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para traerla de vuelta a la calma? ¿O qué puedo hacer yo para no detonar ese estado mental que no sea la propia evitación del estímulo? Puedo evitar zonas de coches, pero es que en algún momento tengo que solucionarlo porque esta cuestión, sin exagerar, pone en riesgo su vida Y nada, muchísimas gracias y ojalá podré conocerte algún día en un retiro espiritual de esos que organizas Bueno, gracias Sara Lo primero es que de momento retiros espirituales no hago Ya quisiera, pero no, no es lo mío Y hago retiros grupales, no espirituales Grupales con perros Pero espirituales no, no Ojalá supiera hacerlos Bueno, vamos con tu pregunta Y vamos a tener aquí cositas muy en cuenta Que ya sabéis un poquito el tema ¿Vale? Border Collie Un año y medio Aquí tenemos dos cositas Una, evidentemente, ya sabemos el instinto de pastoreo El alto instinto de pastoreo que tienen los Border Collies Esto lleva a perseguir bicicletas, monopatines, coches, motos, etc, etc Es uno de los problemas más frecuentes que hay con Border Collies en ciudad Y esto tiene que ver directamente con el instinto Mal que le pesen algunos que niegan los instintos Por otro lado, estamos hablando de una perra adolescente Está en plena adolescencia ¿Qué quiere decir? Que está en pleno apogeo Está haciéndose adulta Está haciéndose perra Está aprendiendo cosas del entorno Está madurando Y también en la etapa de la adolescencia Tenemos que tener en cuenta que cuando pasan de jóvenes a adolescentes Hay etapas fluctuantes de miedo ¿Ok? Cosas que tenemos que también Algo que tenemos que tener muy en cuenta Dicho esto Algo muy importante Has dicho una cosa muy importante Que es que en la rutina del paseo Pasas primero por el parque Y juegas con ella Aquí la pregunta que te haría es ¿Qué tipo de juegos? Son juegos más de estimulación mental Y más bien cognitivos y olfativos O si por contrario Son juegos muy excitables a nivel visual Como es la pelota Como es el frisbee O perseguir algo visualmente Lo digo porque esto Lo que hace es excitar mucho la mente del perro Los cansa físicamente Pero los Excita muchísimo mentalmente ¿Ok? Entonces Hemos de tener en cuenta que el Border Collie Es un perro principalmente visual y auditivo ¿Por qué? Porque la función del pastoreo es visual y olfativa No es olfativa O sea, es visual y auditiva No es para nada olfativa ¿Vale? Y lo tenemos que tener muy en cuenta esta parte ¿Por qué? Porque hemos de Trabajar, potenciar mucho más la nariz Para que el entorno Lo 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 comprenda a nivel de olfato Y no tan visual Porque cuando son tan visuales Pues pasan estas cosas Que evidentemente Todo va a función de la vista Dicho esto Evidentemente Has dicho otra cosa importante Para mí es importante Pues algo que repito mucho Que es el no evitar las cosas Es como poder hacer las cosas Sin llegar a A evitarlas Nunca Nunca O sea Si tengo que elegir en un escenario Entre evitar O reaccionar En un escenario muy concreto En un momento determinado Te diría Si es un momento ¿Vale? Te diría Pues antes de que reaccione Evita un momento ¿Vale? Pero para Para luego poder trabajarlo ¿Qué pasa? Que evidentemente Los coches no van a desaparecer Del ambiente Aunque hay algunas ciudades Que están poniendo Mucho empeño en ello Ahora bien Dices que Todas las demás reactividades Las has sido trabajando Las has sido solucionando Porque también la perra Ha ido madurando Bien Pero hay una situación De reactividad con coches Que es cuando la Acera es lo suficientemente corta Y por lo tanto Los coches pasan Lo suficientemente Cerca Como para que Tu perra Se estrese muchísimo Y entre en un estado Totalmente Emocional Y nada cognitivo ¿Por qué entra en este estado Tu perra? Evidentemente La 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 Respuesta la tienes aquí Y es que La distancia es corta Cuando hablamos de reactividades Mavis Cuando Me oís hablar de reactividad Me oís hablar mucho De manejar las distancias Para mí Es un factor Imprescindible Cuando queremos Trabajar la reactividad De un perro Trabajar las distancias Porque a una distancia corta La parte emocional Sube muchísimo Y la parte cognitiva Baja A bajo mínimos Entonces En un estado emocional Completamente alterado No vamos a poder trabajar Absolutamente nada ¿Ok? Hemos de Encontrar este equilibrio Entre la emoción Y la cognición Esto es algo Importantísimo Si La cognición Está abajo Y la emoción Está arriba Aquí No hacemos nada ¿Ok? Tampoco Valdría de mucho Que la cognición Esté arriba Y la emoción Esté abajo Aunque A ver Para este tipo De situaciones Nos valdría Pero vamos a intentar Encontrar el equilibrio Principalmente porque A nivel emocionalidad Que esté por los solos Es bastante difícil Entonces Hemos de encontrar Este equilibrio ¿Cómo encontramos Este equilibrio? Es que está Directamente relacionado Con esto Es que no tenemos Otra manera Porque si la distancia Es lo suficientemente Corta Como para que altere Emocionalmente al perro En esta distancia No vas a poder Trabajar Absolutamente nada Ahora bien Te preguntaría ¿Cómo va paseando El perro En esta acera? Que es estrecha ¿Por qué digo Esta pregunta? Porque la podemos Hacer de varias maneras Vamos por la acera Estrecha Pero nuestro perro Va en el lado Donde pasan los coches Con lo cual Se pone mucho más nervioso O bien Vamos por la acera estrecha Pero la correa Va tan larga Que el perro Zigzajea Y se pone Muy nervioso Intentando ir Hacia los coches Entonces te diría Que evites Estas dos situaciones Esto sí que te digo Evitar Evita que el perro En la acera estrecha Vaya por el lado Del coche De los coches Y por supuesto Evita que el perro Vaya A una distancia De correa Como para que Te zigzajee adelante Porque este movimiento Lo que va a hacer Es sobre excitar Mucho más a la perra Entonces En lugares estrechos Donde Tenemos que llevar Al perro En el lado contrario Donde va El estímulo Porque como No tenemos más distancia Evidentemente No podemos Quitar los edificios O quitar la pared Para podernos Irnos más allá Si hemos de pasar Si o si Por esa acera Te diría Que lleves A la perra En el lado De la pared Y No Lo suficientemente Alante Como para que Te zigzajee Con la excitación Es decir En ese trayecto La perra Tiene que ir Tranquila En el lado contrario De los estímulos Para Poder pasar Por ese lugar Te diría Que trabajar Antes de llevarla Por ese lugar No te voy a decir Que lo evites Pero si que Tienes que ir De manera Paulatina Igual que has Trabajado los otros Las otras reactividades Aquí tienes que Hacer lo mismo Bueno No se como lo habrás Trabajado De la otra manera Me supongo Que más o menos igual Pero tienes que Manejar las distancias Entonces Vete a lugares Donde Puedas jugar Con las distancias Con respecto a los coches Para poder ir Trabajando con ella Y paulatinamente Ve llevándola Al inicio De esta De esta calle Al inicio Simplemente Como para presentarle Otra vez Ese escenario Sin llegar a meterte En él Ok Pero simplemente Para Que vuelva A estar en el entorno Pero luego Te la llevas otra vez A un lugar Donde esté más ancho Y puedas trabajar La distancia Con respecto a los coches Esto se tiene que hacer De manera paulatina De nada te sirve Decir Como no quiero trabajar En otro lugar Tiene que ser aquí Si o si Por mucho que nos Encabezaremos en esto Si la distancia No es suficientemente corta Tu perra No va a tener La paz mental suficiente La relajación mental suficiente Como para procesar Toda la información Por lo tanto Lo que estaremos haciendo Es haciendo O sea Cargarnos a la perra Emocionalmente En ese sentido En este contexto ¿Vale? Y hacer que vaya a más Porque eso se va Retroalimentando Entonces Hemos de buscar Calles En las que podamos Manejar distancias De cara a los coches Y progresivamente Ir acortando Estas distancias Hasta que te puedas Encontrar Pueden ser calles Con estas distancias Cortas Pero que quizá La frecuencia De coches Sea mucho más lenta Por lo cual Le vas a dejar Más margen Entre Estímulo y estímulo ¿Ok? Entonces Combina las dos cosas Si puedes Busca estos entornos En la que la distancia Pueda ser quizá Igual de corta Con la acera Y la carretera Pero con mucha Menos frecuenta Mucha menos frecuencia De coches Con la que tú Puedas manejarte Ahí en esa situación Y en el caso De que no hayan O paralelamente a eso Busca calles Con más distancia Con la misma frecuencia De coches Para poder ir trabajándola ¿Vale? Porque si no Malamente Nos vamos a la siguiente pregunta Y aquí se escucha Un poquito mal Pero luego vemos un poco ¿Vale? Hola Mónica A ver Yo tengo una Perruta Por un cuando De tres años Que tiene mucho Instinto de casa Pero no puedo Solitarla en el campo Porque no vuelve Empieza a sastrear A pear Y no hay forma De que vuelva Para cogerla Ponerla en la correa Y que no se casa Entonces Mi pregunta es Que ella Tiene mucha ansiedad Y yo creo Que es porque Me tiene ocurriendo Esa necesidad Como se ha comentado En otros capítulos Que he escuchado Y yo no sé Que tipo de ejercicio Hacer Para Intentar Que sea necesidad Sería Tener que ser Soltarla en el campo Porque ya te digo Que No sé cuando Vuelve Esa es mi ayuda Que me recomiendas Para poder Trabajar Ese instinto Ahora que a la vez Esté más calmada Y luego Pues no tienda A tener tanta reactividad En la calle En los paseos Por ciudad Normales y corrientes Gracias por todo Bueno Muchas gracias María Ángeles Se escucha bastante mal Pero Lo he puesto Desde con otro audio Para poder Un poco descifrar Estamos hablando De una Podenca andaluz De tres años Con un fuerte Instinto de caza Y no la puede soltar En la montaña Porque se va A cazar Ok Lo que comenta también Evidentemente Esto no la puede soltar Dice que es una pera Que tiene mucha ansiedad Por lo que he llegado A entender No muy bien Porque solamente Lo comenta al final Comenta algo de reactividad Lo que no sé Bien bien Porque no la escucho bien Ahí Y entonces aquí ¿Qué podemos hacer Con respecto a este cuadro? Una vez más Una vez más Pero es que me lo ponéis Un poco a huevo Una vez más Hablamos de instintos Ok Evidentemente Esto está Relacionado En un mismo paquete Vale Instinto de caza En un perro de caza Evidentemente Y que no lo puede soltar En la montaña Es que esto es muy típico Un perro con un alto Instinto de caza Que no lo pueda soltar En la montaña Porque el perro Es como es un perro De caza Huele un rastro O huele un olor Y se va pitando Donde está el olor Es que es inevitable O sea Es el perro que tenemos Y frente a eso No podemos anularlo Ni quitar el instinto ¿Qué podemos hacer? Por un lado A ver Podemos poner varios parches ¿Ok? Porque digo parches Porque el instinto No lo vamos a poder anular Hemos de vivir con él Hemos de conocer a nuestro perro Por un lado Te diría que Por lo que sea Llevaras a la perra Con un GPS Con un collar GPS Por si en algún momento La perra se te fuera Y al menos esto Como miede de seguridad ¿Vale? Poder localizar a la perra Eso te puede dar también confianza Para saber A qué distancia La perra se te puede ir Punto número 2 Cuerda larga ¿Vale? Si no podemos soltarla Confiando en el collar GPS Para poder localizarla En un entorno Donde no haya evidentemente peligro La otra opción A la hora de ir a la montaña Es llevarla con cuerda larga Llevar una cuerda larga De 15-20 metros Para darle margen de maniobra Para no llevarla atada A una correa de 2 metros Porque ir a la montaña Con una correa De 2 metros O 3 metros Yo no lo veo O sea Es agobiante Sobre todo en un perro de este tipo Que lo que quiere es Ir de un lado para otro Correr Pam 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 Entonces al menos Si no la podemos No la podemos soltar Al menos llevarla con una cuerda larga Para que Mira oye Pues si huele un raso tal Que tú la puedas Puedas cortar la intención ¿Podemos hacer algo Con respecto Al instinto? Bueno Podemos Saciar Su instinto de caza Con diferentes juegos De caza Hay por ejemplo Hay por ejemplo Una serie de mordedores Esto no es un mordedor Pero Como que te digo Imagínate que esto es el mordedor Pues llevaría una cuerda Entonces son mordedores Que simulan Pelo O simulan pluma En función Del instinto de caza Que tenga tu perro Hay perros que son de pluma Y perros que son de pelo En función de eso Podemos jugar con esto Como lleva cuerda Como lleva una cuerda Esto está en el suelo Tú lo vas moviendo Como si Estuviera vivo Y el perro lo caza Y se lo lleva ¿Ok? Es un juego Sencillito Que podemos hacer en casa Para Liberar un poquito Y saciar ese instinto de caza Otra cosa que podemos hacer Por ejemplo En un lugar muy Y con cuerda larga En un entorno En un entorno adecuado Hay olores Que simulan Diferentes animales Que son con los que A veces Entrenan Los cazadores ¿No? Es una Es un Es una Una manera De poder Darle ese trabajo Controlado a tu perra Para que no tenga No la necesidad Porque insisto Aunque Aunque hagas todo esto Si la perra Va a estar Va a estar más tranquila Con respecto al tema De la ansiedad Que ahora comentaremos Un momento Pero por lo menos Estará saciando Parte del instinto De la perra Con respecto a esto Entonces hay olores A diferentes animales Que puedes hacer Como una ruta En un lugar En un monte En un descampado Lo que sea Una Con ese olor Como un recorrido Para que la perra Pum Desde el inicio Hasta el final Siga ese olor Entonces Ella está ahí Trabajando Olfativamente Y mentalmente Por lo tanto Ahí se está saciando Su instinto Está trabajando su mente Y la estás calmando Esta es otra Es la opción Número B O sea El juego Con respecto a Mordedores Con simulación Pelo pluma El tema De rastrear olores En entornos Muy controlados Y con cuerda larga ¿Vale? A la hora De salir a la montaña Evidentemente Con cuerda larga O con collar GPS En función de donde estés Te diría que trabajes Muy bien la llamada Antes de poder soltar Un perro Con este instinto De caza tan alto Que puede ser Que evidentemente Si tenemos un perro De este tipo Si que te diría Que obligatoriamente Lleves un collar GPS Por si acaso ¿Vale? Pero que trabajes La cuerda larga Trabajes la cuerda larga En cuanto a la llamada Y en cuanto a habituarte A pasear con ella Con una cuerda larga De 15-20 metros Para darle el margen El rango más grande De margen Para la perra Luego con respecto Al tema de la ansiedad Aquí habría que ver Habría que ver Si esta ansiedad Que dices Que por lo que entiendo Le lleva a momentos De reactividad Que eso es lo que No me queda muy claro En el audio Pero cuando hablamos De ansiedad Hemos de De Irnos Ya lo hablamos En otro En otro En otro vídeo Hemos de ir a la causa ¿Qué es? ¿Cuál es la causa? Porque la ansiedad Es el síntoma La ansiedad Es el síntoma Hemos de ir a la causa ¿Cuál es la causa Que provoca la ansiedad? ¿Es porque no tienen Los instintos saciados? ¿O es por otra cosa? ¿Es por miedo? ¿Es por Episodios de estrés Por largo tiempo? Esto es algo Que vas a tener Que buscar tú Buscar toda la información Tú Yo no lo sé No conozco a tu perra Pero Esta ansiedad ¿De dónde viene? Tiene tres años ¿Le viene desde Pequeña? ¿No? ¿Desde cuándo le ha nacido Esta ansiedad? Para intentar O sea Tienes que buscar la causa Porque buscando la causa Irás a trabajar La raíz del problema Si no vamos a la causa No vamos a poder Saber De dónde le viene la ansiedad Con lo cual No vamos a poder trabajar El problema Que causa esta ansiedad Entonces Puede que esté Directamente relacionada Con las necesidades De caza De al no poder saciarlas Le tiene ansiedad O no O puede tener ansiedad Porque tiene miedo Tiene inseguridades Falta de socialización Malos tratos antiguos Vete a saber la historia Entonces esto es algo Que te vas a tener que buscar tú Siempre hemos de buscar la causa Mi perro tiene ansiedad ¿Cuál es la causa? Mi perro tiene miedo ¿Cuál es la causa? Mi perro es reactivo ¿Cuál es la causa? Todo esto son síntomas No podemos trabajar Sobre el síntoma ¿Vale? El border coli Es reactivo ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es la causa? El instinto O sea Su 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 Ahí Leche Su sentido visual Su sentido auditivo Y la distancia corta ¿Vale? Que viene motivado Por el instinto El propio instinto De pastoreo ¿Ok? Esto es muy importante A la hora de querer trabajar con un perro Así que nada Si tienes alguna pregunta Aquí en la caja de descripción Tienes el enlace de Mónica Responde Para que dejes tu pregunta Suscríbete al canal Si te ayudan estos vídeos Porque a mí me vas a ayudar A expandir el canal A ti no te cuesta nada No te cuesta un céntimo No te cuesta Es un segundito De darle ahí a me gusta Y a suscribirte Y nada más Nos vemos por ahí Por las diferentes secciones Tanto a Mónica Responde Como en el podcast Como en los vídeos normales Como en las redes sociales Como en la academia Por cierto En la academia También tienes el enlace Aquí abajo Para suscribirte a la academia Hay 14 cursos Y estoy añadiendo lecciones Ahora mismo también A los cursos Para complementarlos Tienes dos webinars al mes Para poder preguntar Todo lo que necesites Sobre tu perro Así que nada Aparte es terriblemente económico Para toda la formación E información Que tienes en la academia Y otra cosa también importante Si quieres formar parte De la lista de difusión Del instituto Aquí abajo también En el enlace del instituto InstitutoDococchi.com Ahí verás Un botón de Whatsapp Donde podrás añadirte A la lista de difusión Donde ahí Os voy enviando información Tanto del contenido Que voy subiendo Como cualquier otro contenido Que pueda ser interesante Para vosotros Así que nada Lo dicho Te lo digo otra vez Suscríbete si quieres Y nos vemos por ahí Adiós Chao Chau 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 Chau